¡Hola a todos! Aquí Funkos por Ibai. ¿Qué tal van esas colecciones? Espero que super bien. Gente, hoy os traigo el cambio que le he hecho a mi muro de la fantasía. Que si a quien no lo conoce, pues ese es básicamente el muro este que tengo aquí atrás. Que antes estaba únicamente con Funko Bob's Disney. Te preguntarás, Adrián, ¿cómo que te dio el siroco y cambiaste el muro? Pues básicamente porque un día dije, hay piezas que no disfruto. Nunca he cambiado el muro desde que lo monté y dije, ha llegado el momento. Vais a flipar, porque hay una fantasía, hay unas piezas y hay... bueno, 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 bueno. Os hago una pasada rápida así porque no quiero haceros mucho spoiler, ¿vale? Pero os voy a enseñar pieza por pieza y vais a alucinar. El nuevo muro lo he confeccionado a partir de esta línea de Disney. Es decir, que a partir de aquí para arriba todo es nuevo. Empezamos fuerte y sin anestesia. Como veis, por aquí tenemos de la Summer Convention del 2016, Cursor Barbosa. Un funcazo increíble. Viene con el monito. Bueno, fijaros los detalles del Cursor Barbosa. O sea, qué locura es esta. O sea, el mono, por favor, ¿qué me decís del mono? Vaya locura de Funko Bob. Justo a su derecha de la 2017 Summer Convention tenemos aquí a Steve con el bate. De verdad, desde el primer momento que vi este Funko y todavía no había empezado a ver la serie, me flipó y lo tuve que conseguir y se merece su sitio en el muro. Justo al ladito tenemos un set maravilloso compuesto de cuatro Funko Bobs. Porque básicamente no tengo el resto de la tirada, que es nada más y nada menos que el hombre de paja. Tenemos aquí al león cobarde, tenemos aquí al hombre de hojalata y tenemos a Glinda la bruja buena. Qué locura de set. O sea, estos Funkos son absolutamente maravillosos. Me flipan. O sea, de verdad, no sé cuál me gusta más. El león, yo creo que es una cosa increíble con el lacito ahí en la cabeza. Pero vamos, es que son todos una absoluta pasada. ¿Me gustaría conseguir el resto? Claro que sí. ¿Está complicado? Pues también. Justo a su derecha tenemos otro pedazo de set que no tengo completo porque solo me falta uno. Y es el Funko Bob de Sandy de la línea original de Bob Esponja. Por favor, Patricio, que me decís de esa carita. Fijaos en Calamardo, qué cosa más bonita. Y el señor cangrejo con esos ojitos ahí saltones. O sea, es una línea absolutamente impresionante. Los dientecitos, tío, de Bob Esponja. Y esta sería la primera línea completa que forma el nuevo muro 2.0. Pasamos a la segunda fila y por aquí tenemos a dos Funkos de Harry Potter que no podían faltar. Tenemos aquí a los bichitos de la Summer Convention del 2016 y tenemos por aquí a Luna Lockwood. He tenido un cierto problema a la hora de montar todo este muro porque si os fijáis todos estos Funko Pops vienen en protectores blanditos. Pero sin embargo estos, como veis, vienen en protector duro. Y a la hora de apilarse ha sido un poco más complicado porque ocupan básicamente, fijaos, ocupan casi el doble. Entonces, ahora veréis un poco cuando haga línea general de cómo ha quedado. Pero que sepáis que en esta parte he tenido un poquito aquí de problemitas. Pues el Funko de Luna tiene un easter egg y fijaos qué maravilla. Cuando le da la luz, fijaos qué locura. O sea, qué le pasa en esas gafas. O sea, qué os parece el detallazo a la hora de pintar Funko. ¿Qué te ha pasado? O sea, dónde se te quedaron estas ideas. O sea, dónde, dónde, por qué nos hacías estas cosas y ahora nos haces tremendas porongas. Para mí, sin lugar a duda, el mejor Funko de Harry Potter, pero vamos, de calle. Siguiendo con la temática movies, tenemos por aquí la versión Chase del Gremlin que brilla muchísimo. O sea, es un Funko increíble. Este lo encontré en un chico que lo vendía en Madrid, si no me equivoco. Y fue súper majete, me lo dejó a súper buen precio y es una absoluta pasada. Justo a su derecha tendríamos a Jules y a Vincent Vega, gente, de la película de Pulp Fiction. Fijaos qué zuncazos. Ambos dos, si no me equivoco, son del 2011, 2012. Gente, ha llovido mucho desde entonces. Para mí, completa la película, sí. Sí que es verdad que aquí tengo otro más, que es el Funko de Bats, de la misma peli. Pero bueno, yo con estos dos ya estaba contento. Pero sí que es verdad que este otro se puso a tiro y, gente, tuvo que venir a mi casa sí o sí. O sea, ¿pueden ser más básicos estos Funko Bobs? ¿Me podéis explicar esta locura? Bueno, ¿qué me decís de este Funko? O sea, 2015 Summer Convention, Twisty, de American Horror Story. O sea, un seriote, no me digas el detalle de la pintura. O sea, qué miedete da este Funko Bob. Justo a su derecha tengo tres de la misma convención, que es básicamente de la 2014 San Diego Comic Con. Estos dos de aquí de la derecha, como veis, Hernado y la Princesa Chicle, ambos limitados a 2.500 piezas. Y Hershel, en concreto, no pone a cuánto está limitado, pero yo creo que por ahí andan los tiros. Empezamos con Hershel, que básicamente está decapitado. O sea, en la historia solo ha habido dos Funkos decapitados. Uno es el de Ned Stark y otro ha sido el de Hershel. Como pequeño detalle easter egg, es básicamente el cuello está unido por imán. Es decir, tú puedes decidir si quieres que la cabeza esté puesta o no. A mí me flipa este detalle. O sea, insisto, Funko, ¿dónde están estos pequeñitos detalles que antes hacías y que ahora ya se te han olvidado? Justo a su derecha tenemos el Sarnado Bloody. Por favor, ¿qué me decís de este Funkazo? Maravilloso. Otro easter egg también es que, ¿veis las manchitas de sangre de la boca? No están puestas al azar, gente. Todos los Sarnados tienen el mismo patrón de sangre. Así cuando queréis buscar uno que sea original, tenéis que buscar que tenga exactamente este mismísimo patrón. La gente se piensa que no, que le tiraban sangre así a la boca al azar. Pero no, o sea, todos los Sarnados son iguales. Por último, nuestra princesa favorita, que es básicamente la princesa chicle. ¿Qué me decís de este Funkazo? Lo que le brilla es la tiara, que veis que lleva ahí la pegatina de Glows in the Dark. Es una absoluta locura. O sea, me flipa este Funko y me flipa tener este trío. Yo creo que esta convención, de verdad, fue una absoluta triunfada. Bueno, completada la segunda fila, nos vamos a la tercera y por aquí, madre mía, este Funko. De verdad, yo no sé qué tiene, que os prometo que me encanta. No sé si es el diseño de la máscara, el arte de la caja, no lo sé, gente, no lo sé. Pero a mí este Funko es de los que yo creo que están infravalorados, que a día de hoy aún lo podéis conseguir a bastante buen precio. Es un Funko además que tiene muchos años, pero ya os digo, no se ha ido a precios como podrían ser estos de aquí, que vienen a su derecha. De verdad, si lo podéis conseguir, os lo recomiendo 100% porque no os vais a arrepentir. Puesto a su derecha tenemos al grandísimo Indiana Jones, gente de los Disney Parks Exclusive. Y te dirás, guau, ¿se podía conseguir en Disneyland París, Adrián? Pues no, amigo y amiga, estas cosas solo llegan a Estados Unidos. O sea, olvídate de irte a Disneyland París intentando encontrar estas joyas. Antes era imposible. A día de hoy creo que todavía no venden Funko Bops. Es una locura, es el que viene Battle Damage. Fijaos, viene con las heridas ahí en la cara. Viene con el machete ahí en la mano. Fijaos qué absoluta locura. Es guapísimo y este Funko me flipa. Tenemos que hablar de Funkos que me flipan. Pues, gente, ¿qué podemos decir de Leonidas? O sea, ¿qué hablamos de este Funko Bop? Que ya de por sí no hable él solo. Un molde súper básico, gente. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta. O sea, el diseño nuevo está muy bien, estoy de acuerdo. Pero es que este tiene algo impresionante. Además, este viene con la caja de la película 300, no como los de ahora, que viene con la caja esa del 100 aniversario de Warner Bros. Y de verdad, me flipa. Que sepáis que antes, los Funkos de movies, como estos cuatro que voy a enseñar ahora, atrás te venía como una pequeña historieta, o te venía así dibujos de la peli, o te venía cositas. O sea, tú fíjate en esto. Fijaos, viene ahí la historia por detrás. O sea, Funko, ¿cuándo hace esto ahora? En fin. El siguiente Funko Bop, como veis por aquí, es de Martian. Y fijaos qué locura. Fijaos esa carita, niño. O sea, esos detalles de pintura. Los colores, tío. O sea, me flipa este Funko, de verdad. Para mí, si tuviera que hacer un top, y si queréis ya lo haremos. Está en el top 10 100%, porque, gente, o sea, este Funko, no sé qué tiene. No sé si es el arte, tío, que además me flipa. O sea, me encanta y me muero. Gente, os prometo que no me quiero alargar mogollón, ¿eh? Pero es que veo estas piezas y, de verdad, es que me sale contaros cosas y explicaros y deciros. Porque los dos siguientes Funko Bops que vienen ahora, Rosarge y Doctor Manhattan. Que, si no lo sabíais, el Doctor Manhattan brilla en la oscuridad todo él. O sea, todo ese azulito que veis. Y, Rosarge, ¿qué me decís, tío? Rosarge, de verdad os lo digo, es otro que entraría en mi top 10 seguro 100%. Porque es un funcazo, de verdad. No sé qué tiene, que me encanta. Destacar que estos dos son la línea completa. Es decir, no hay más Funko Bops de Watchmen. Veremos a ver si en el futuro se animan a sacar más, con poses así más dinámicas. Pero a día de hoy la colección completa son estos dos. Seguimos con dos villanos de la super trilogía que nos devolvió la alegría por Batman. Tenemos aquí al Joker Robert Bank y tenemos por aquí a Bane. Decirme cuál os gusta más, por favor. Yo no sé con cuál quedarme. Los dos tienen estilo, los dos tienen carisma. O sea, el de Robert Bank sabéis que es un grialazo súper complicado de conseguir. El de Bane es otro que tal baila. No es tan complicado como el de Robert Bank. Pero sí que es verdad que son dos Funkos increíbles. Y que evidentemente nadie se quiere quitar de sus colecciones. Justo al ladito tenemos dos estrellas de la animación. Tenemos a He-Man y tenemos a Leon O. O de los Thundercats y de Masters del Universo. Por favor, ¿qué me decís de estos dos Funko Pops? O sea, lo rechoncho que es He-Man. O lo bonito, los colores que tiene Leon. O sea, me encantan estos dos Funko Pops. De verdad, me flipan. Y si tuviera que quedarme con uno, pues se me complicaría la cosa, la verdad. Subimos una línea más. Y por aquí tendríamos a La Muerte, el libro de la vida, gente. Glowing the Dark, exclusivo de Hot Topic. Hay una versión también que no es Glowing the Dark, que también brilla. Fijaos los detalles, tío. De la cara, de la pintura. La textura del gorro, que es así como a tercio pelado. Me podéis explicar los detalles y la locura que es este Funko Pops, de verdad. Soñaba con tenerlo. Y cuando lo pude meter en mi colección, de verdad, súper, súper contento. Porque de verdad, si se os pone a tiro, no lo dejes escapar por nada del mundo. Justo al ladito, otro que se cruzó en mi vida y que dije, Dios mío, debe ser mío. Como easter egg, deciros que contacté con la tienda que vendía este Funko Pops. Porque abajo tiene la etiqueta de la tienda original. Contacté con ellos, les mandé el código de barras. O sea, lo comprobé 100% porque sabéis que en este Funko hay muchísimos falsos. Además, hay alguno que viene como sin cejas. ¿He visto alguna versión? No sé, de verdad, me encanta. Es de que cuando Funko se animó a hacer todos estos Funkos de artistas. Y de verdad que me encanta y me maravilla tenerlo en mi colección. Y bueno, pues al ladito no podía faltar. Aquí no creo que haya mucho que decir. O sea, estos cinco Funko Pops son absolutamente increíbles. Muchos de ellos todavía conservan la pegatina original de Fnac de 14,95. Y gente, o sea, es que os voy a hacer así una pasada un poquito más cercana. Fijaos el bri-bri de la chaqueta. Tío, la pose. Bueno, bueno, bueno. Para mí son cinco Funkazos. Justo al ladito, aunque no tenga nada que ver con la temática, tengo tres Funko Pops de Marvel. Marvel, por favor, ¿qué me decís de la cosa exclusiva de Gemini Collectibles? Es la versión en blanco y negro. Básicamente, ¿por qué esta? Porque la versión normal todavía no se me ha cruzado en mi camino. Tenemos por aquí a Ghost Rider. O sea, fijaos ese Funko. O sea, ¿qué me decís del diseño, de los colores? O sea, me muero yo con este Funko. Fijaos el pelo, tío. Es como semitransparente. Es una pasada. Y por aquí tendríamos al Doctor Doom, gente, que viene así con pintura metalizada. Vaya tres joyas. Y, gente, para acabar, nos vamos a la última fila. ¿Qué me decís de estos Freddy Funkos, por favor? Tenemos por aquí una selección así muy pequeñita. Tenemos el Freddy como Danny Suko de la peli de gris, que viene ahí con la chaqueta. Tenemos aquí Freddy como Pennywise. Me decís algo de este diseño, de estos colores, de la pegatina en sí también. Si te pones, qué pasada. Y tenemos por aquí a Freddy Funko como, no me sale el nombre ahora mismo, Dustin. Eso, Dustin. Gente, limitado a 450 piezas. Y, gente, tenemos a Freddy Funko como Superman, limitado a 525 piezas. Mucho tiempo fue mi pieza más valorada de mi colección. No me extraña. Una absoluta pasada. Súper, súper bonito. He hecho una pequeña selección. Ya os digo que tengo más Freddy Funkos. Os animo a que mováis vuestras colecciones de sitio y os animo a que cambiéis las piezas de lugar y que volvéis a disfrutar de esas piezas que ya no estáis viendo de normal, que es básicamente lo mismo que he hecho yo. Y os aseguro que vais a volver a disfrutar de vuestra colección, que no os hará falta seguir comprando a lo loco y que además es algo que normalmente no hacemos por pereza, pero de verdad, desde aquí, os lo recomiendo. Y, por último, pero no menos importante, tenemos por aquí las versiones metalizadas Chase de DC. O sea, tengo aquí seis Funkos de la tirada original. Si no me equivoco y si me equivoco decírmelo en comentarios, de verdad, la primera tirada eran los de las cajas azules y la segunda tirada los de las cajas negras, si no me equivoco. Creo que no me equivoco, ¿eh? ¿Qué me decís de los colores de Robin, por favor? O sea, ese verde y ese rojo metalizado, ¿qué me decís del morado del Joker y el verde de su pelo? El negro y el gris de Batman, el azul y el rojo de Superman, por favor, el dorado de Wonder Woman y el rojo de Flash, por favor. O sea, ¿me podéis explicar esta locura de pintura? Por experiencia propia os digo que, de verdad, merece la pena que mováis vuestras colecciones, porque si no llega un punto en que el coleccionismo ya se vuelve a convertirse en una tienda, en almacenar por almacenar, en decir, tengo mil Funkos, pero en verdad solo veo 100. Y, gente, hay que volverse un poco responsable, ¿vale? Probarlo, probarlo. Y si me decís, Adrián, lo he probado pero no me llena, pues estupendo, sigue comprando de Funkos a lo loco. Que entiendo que como influencer Funko Pop debería deciros compra, compra, pero no. También hay que mandar un mensaje de responsabilidad, gente. Y de tener dos dedos de frente, porque si no alguno ya está un poco ese leído de madre. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Si quieres que haga un especial de mis Funkos favoritos de mi colección, dímelo. Dale un buen like y, gente, como siempre, ¡tá!